Voy a vivir la vida de otra manera Después del accidente de tránsito que sufrió el maestro y luego de permanecer internado en una clínica de Barranquilla en la madrugada del sábado falleció Adolfo Pacheco Anillo tras complicarse en su salud Un legado de canciones y muchas sabidurías nos dejó Adolfo Pacheco en su paso por la tierra Ya disfruté los años de juventud Porque así recogido soy más sincero Y más te quiero y me quieres tú A su familia, amigos y allegados Desde Enlace Televisión enviamos nuestras condolencias Pase en su tumba Porque es triste ser viudo con mujer viva Los hijos son de madre, dice el refrán En un rartico solo no hay alegría Y todos los amigos se van, se van